Hoy nos concentramos delante de todas las patronales del país para exigir a la COE que se sienta a negociar, para generar las condiciones, para que la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país dé respaldo a nuestras reivindicaciones para reducir el tiempo de trabajo. Que no se pongan nerviosos, porque esto va para largo, nosotros vamos a continuar nuestras movilizaciones y yo estoy seguro que más bien pronto que tarde tendremos no solo una mayoría de ciudadanos y ciudadanas que tenemos hoy, sino un respaldo suficiente para poder acordar con la COE y si no, en el Parlamento, la reducción del tiempo de trabajo. Hasta ahora lo que COE está haciendo en las mesas de negociación no es negociar, es dilatar un proceso para tratar de evitar cualquier consenso y para boicotear la negociación sobre la reducción de la jornada laboral. El primer llamamiento es a COE. Cuando dicen que lo importante es que la negociación colectiva aborde la reducción de jornada y ponen en valor la autonomía de las partes para negociar las cuestiones laborales, tienen que empezar predicando por el ejemplo. Si quieren poner en valor la autonomía de los agentes sociales para negociar estas cosas, lo que tienen que hacer es negociar y no ir a perder el tiempo a las reuniones. Esta negociación le quedan dos telediarios. Si COE no cambia su actitud, no vamos a llegar a un acuerdo tripartito en la mesa de diálogo social y vamos a instar al gobierno a que tome posición.